Podcast Político en Luna TV, Canal 53. Ya estamos de regreso. Seguimos aquí en su programa, el Podcast Político de Luna TV en el canal de los campeones, Canal 53. Síganos en todas las plataformas. Señores, ayer el ingeniero estructuralista, quien hizo el paso a desnivel y quien hizo los diseños de todos los pasos de niveles de Santo Domingo, el señor Reginald García. Reginald García. Reginald García. Así se ve más bonito. ¿Cómo se dice? Reginald García. Estuvo en un medio de comunicación nacional y estuvo explicando que el hecho que pasó en el paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez no fue producto de una falla estructural, sino de problema de drenaje. De que ahí no había forma de que el agua circulara, no tenía drenaje por ningún lado. Entonces, eso acumuló tanta agua que forzó pero muy pequeños. Forzó a que eso colapsara. Y nosotros nos preguntamos, en esos mantenimientos no había, vuelvo y repito, igual que ayer, no había un informe técnico en todos esos mantenimientos de que fueran ingenieros y vieran el área y podrían ellos prever de que podría pasar un hecho de esa naturaleza. No había manera de que los ingenieros, cuando usted me dice a mí, vamos a darle mantenimiento, voy a poner un ejemplo aquí en el panel. que es la palabra mantenimiento para ti, Pedro. Mantener lo que está ahí. Ok, cuando se, no, 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 espérate, espérate. Cuando se le ha hecho, cuando se le ha hecho los mantenimientos, cuando se le han hecho los mantenimientos. Porque si ya si ya ponele drenaje no es reconstrucción. Vamos a justificar. No, no, justificarlo. ¿Cuántas veces le han dado mantenimiento al puente hermano Patiño? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues, sordan las estructuras, chequean todos los tornillos, chequean las bases, pintan con pintura, y después pintan con anticorrosivo. ¿Y qué drenaje tú ibas a mantener ahí? ¿Qué drenaje tú ibas a cambiar? Bueno, pero tú no puedes prever de que pueda pasar un poco de agua a la otra vez. Si las tenía, cuidado. No, no, no. Si las tenía pequeñas. No tenía. Es que eso no es drenaje. Esos son orificios. Se le pone la estructura para que si hay algún tipo de agua, de líquido, agua, bote por ahí, pero no en la cantidad que ha llovido en ese día. Vamos a ser claros. Pero tú sabes que ahí donde está ese paso de nivel, el agua ya va casi en declive, porque ahí hay que coger la bajada de ahí, de la misma Báximo Gómez. Entonces, aparentemente fue agua subterránea lo que salió eso por ahí. Si tú te fijas, pero si tú te fijas, el agua viene saliendo de la tierra cuando se cae. Es como de la tierra que viene saliendo el agua. Esa agua es del pavimento, del pavimento, entonces el agua está dándole a la pared que está ahí. Si no tiene un sistema de drenaje instalado dentro. Sí, pero no había una previsión nunca ahí. Bueno, pero está bien, o sea, si tú pides el tema de mantenimiento. Pero cuando yo te hablo de mantenimiento, ahora bien, aclárame tú, porque tal vez yo tengo el concepto errado. Cuando tú hablas de mantenimiento y tú vas a una obra, llámese de esa naturaleza. Sí. De esa naturaleza. Tú no tienes que hacer un informe técnico. Decir, mira, la obra está de esta manera, tiene una debilidad, tiene una grieta, puede la estructura se ve medio inclinada. Los ingenieros no hacen una evaluación o eso nada más manda una gente vaya a una brigada y píntame eso. No, Pedro. Es que, por ejemplo, escúchame, al momento de que ocurriera el hecho, una persona que denunció en enero un agretamiento que no era en ese mismo tramo, era porque la pared que se cayó cuando tú bajas del elevado cuando tú vienes andando de Caribe Tour, ahí es que se cae porque la persona viene bajando del aeropuerto. Entonces, la persona que reportó la primera avería en enero venía oeste, este. No importa la dirección. Es que vayan y los revisen. Pero está bien. Si tú me dices está bien, fue de oeste, Yo te voy a hacer una pregunta. Eso es una justificación pendeja, porque si a mi casa me dice, mira Alfonsina, hay una hornilla dañada. Ajá. Y cuando yo reviso tengo dos más dañadas. Yo arreglo la que me dijeron. No, yo arreglo todo. Aprovecho y la arreglo todo. Elevemos el debate. Esa no es la realidad. Ustedes quieren pedir mantenimiento de una obra que no tenía drenaje. Ahora, si tú me dices que la obra tuviera drenaje, es que Fernando, pero Fernando, nosotros pasamos aquí, Ciclón George, pasamos aquí en Réplica Dominicana, tormenta olla, la María, José, que fueron recientes, no se cayó, porque se le daba mantenimiento constante. Eso se le da mantenimiento permanentemente, Alfonsina. Pero mantenimiento de qué? Es lo que el presidente no pudo explicar y lo único que hizo ayer, cobardemente, fue decir que de los 23 años que tiene esa obra solamente tiene tres. Elevemos el debate. ¿Y cómo lo elevo? ¿Elevemos el debate? Pregúntale el que está ahí, ojalá pudiera morir en la línea. Pero que pregúntale no, vamos a elevar el debate. ¿Qué piensas la gente de que él diga que la mamá tiene tres años? Vamos a elevar el debate. Pues mire, se cayó con los tres años suyos. Esa pared que estaba ahí, eso fue pegado ahí y punto, sin ningún tipo de drenaje. Ahora, si tú me dijeras que dentro de la pared hubiera tenido pero tenía unos, unos, Esa es una losa estética. Una losa estética para cuando cayera agua se fuera, pero fue tanta agua que ha caído ahí. Pero mire, esa zona donde está eso, eso es una piedra caliza, más para abajo de ahí pasa el metro y se ha derrumbado eso. Ok, ahora. Por abajo de eso pasa el metro. Pero ahora. La estación, la estación es Juan Bobo está ahí mismo. Hoy, hoy, han pasado mucha gente pero ahora le voy a poner otro. No tiene drenaje. Hoy, hoy han pasado mucha gente por el elevado que queda en la Juan Pablo Duarte y han fotografiado de esos muros que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Entonces, si mañana Dios libre pasa un desastre, le van a echar la culpa que 25 años atrás cuando se hizo ese elevado no se previó eso. Pero tiene que preguntar eso. Atención Joaquín Malaguer. Eso es lo que tienen que dejar de estar haciendo. Atención Joaquín Malaguer. Párate de la tumba y ven a darnos respuesta de por qué se cayó la calle de aquí de la carrera. Porque todo fue porque tú hiciste un mal trabajo. No es porque no se le dio mantenimiento. es igualito que lo de allá, que lo de la capital. Igualito. Igualito. Es por lo mismo. Es por lo mismo. Atención Joaquín Malaguer. ¿Por qué nadie dijo que Joaquín Malaguer hizo la carrera? Joaquín Malaguer no está compitiendo. No, pero ¿quién te dice que Joaquín Malaguer? Pero yo no estoy hablando de ti, yo estoy hablando de las estrategias del gobierno de ustedes. Como Joaquín Malaguer, bueno, ustedes son aliados al gobierno. ¿Y yo estoy en el gobierno? No, pero son aliados. No, no, pero tú tienes que decir eso del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, pues, ajá. Yo no soy funcionario. No eres funcionario, pero eres tú. Ajá, y yo tengo que ver con lo que tú... Es aliado hacia el futuro. Tú no me entendí. No, no, no. En el presente no podemos venir aquí a hablar de que tú eres... No, no, no. No entendiste. Eso se cayó porque tenía falla... No entendiste. No tenía virgenaje pluvial. Atención. Lo que acabo de decir es lo siguiente. Entonces, ¿por qué cuando se cayó el asunto de la carrera que puso la vida de no de los ocho ni de nueve, que no estoy diciendo que sean pocos, sino de cientos de personas que viven en toda esta área en esos apartamentos, nadie salió a decir que eso fue Joaquín Malaguer que lo hizo mal? Porque Joaquín Malaguer no se está... Joaquín Malaguer no está compitiendo para la presidencia. Como Joaquín Malaguer no puede dar respuesta y el gobierno es así, ok, vamos a meter mano y vamos a resolver. Que dicho, ¿sabe el paso? Un día de esto le compramos un bicocho y se lo celebramos que va a cumplir dos años que no hacen nada ahí. Termina ahí, ¡tán! Pero eso no se ha abierto, eso no se ha terminado. Han tomado la excusa que están construyendo el monoriel y han dejado eso así. Entonces, no me hable a mí de eso. Yo estoy harta y vuelvo a lo mismo, harta de que siempre el presidente en vez de salir el día de ayer y decirlo siguiente. Tú estás politizando. Claro que sí, yo soy oposición y ese es mi trabajo. Sí, pero... Hacer que el pueblo vea lo que esta gente tratan de tapar. Lo que tú tienes que analizar, lo que dijo el señor, el problema de ahí no fue estructural porque si hubiese estructural se cae el puente con todo. Fue de que no le pusieron drenaje plurial porque eso está claro. ¿Y quién era el alcalde? No me ven a hablar de quién fue alcalde. ¿Quién era el alcalde? Es lo que dijo fue que los drenajes que eso tenía... No, no tenía. No, es que no fue un problema estructural. Fue un problema de drenaje. Estamos hablando de que lo hizo, que te habló aquí. El que lo hizo, dijo que tenía... No, el que lo diseñó, no el que lo hizo. El que lo diseñó. El que lo diseñó. El que lo diseñó, no el que lo hace. Pero el que lo diseña también supervisa. No, no. Y el que lo diseñó tiene tanta experiencia y va a esta experiencia de tanto domingo. Se cae con todo eso. Se cae el puente y se cae el todo ahí. No, no, no. Ya está bueno y ya es suficiente de que siempre estemos buscando eso. Eso digo yo. Hay que dejar de coger la gente de pendejo. Por eso mismo tú lo quieres que coge de pendejo. No, yo no. Porque no soy yo la que ando diciendo que de 23 años que tiene hecho yo nomás tengo tres. Pero lea de nuevo, lo que dijo él que lo diseñó. Lea lo que dijo él. Que no hubo problema estructural. ¿Qué fue problema de qué? Claro. ¿Qué fue problema de qué? Problema del drenaje. Ah, pues ya. Yo no he hablado más. Y fue causado por el drenaje. Que no tenía drenaje. Y el porcentaje de agua que no tenía drenaje. Y él dijo que el drenaje no era suficiente. Porque eso es lo que se dice. ¿Y quién fue que lo hizo entonces? Si tú estás a eso. ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, entonces ahí no tiene que ver. Es que vamos a lo mismo. Pero está bien. Pero está bien. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y si se taparon los drenajes con la sociedad que pasó en la capital? Es que no tenía drenaje, Alfonsino. Eso tenía eso tenía un hoyito así que puede soportar que llueva por media hora. Pero con todo el agua que cayó ahí. tenía cientos de hoyitos así. Hoyitos chiquitos. Pero hay un video. ¿Qué tú pretendes? Que a uno que tú le pongas un drenaje en la estructura no era para soportar todo el agua que cayó. Sin embargo, una de las cosas que se dice es que ya de por sí la estructura estaba un poco despegada. Al venir una cantidad de agua bajando y entrando por ahí fue rompiendo todo lo que agarraba. También hay un nivel de un grado de culpabilidad de la gestión municipal. La gestión municipal y a eso voy. Eso no lo maneja los ayuntamientos. Eso no lo maneja los ayuntamientos. Bueno, pero entonces el Estado tiene que ayudar a los ayuntamientos para que todos los inbornales sean destapados. Es que tenemos que usar... Aquí en el país entero tenemos todos los inbornales destapados. Aquí en Santiago caen tres pesos de agua y están todas las calles están inundadas. La mitad de las que cayó en la capital y tuvieron que tener agua. Se ahoga Santiago entero. Oye, tenemos que venir aquí a explicar las cosas como son. Eso tenía un mar de agua y cada vez que un vehículo pasa, cada vez que pasa una patana por ahí, esa presión vamos a también utilizar un poco la geometría. Pero los inbornales están tapados toditos. Pero es que en esa zona no tiene inbornales del lado derecho. Bueno, pero si están tapados los inbornales el agua va a salir. Del lado del centroolímpico está todo tapado. Es que era demasiada agua. Ahora es demasiado. Aún que era demasiado agua y subía la basura así de los inbornales. La culpa es del ciudadano porque tira basura en la calle. Espérate, porque hay que ser sensato. De las autoridades que no limpian los inbornales cuando se anuncia agua. De las autoridades que no toman medidas correctas cuando se anuncia agua porque ayer mi estimado Randy que no está aquí trató de justificar por a toda costa el pobre de verdad de justificar a toda costa el hecho de que aquí las autoridades del COE y del que yo cuánto habían dicho que solamente iban a caer 70 mililitros de agua. Ajá. Y por eso mandé al señor presidente que si sus funcionarios del COE no van no tienen la suficiente capacidad para saber qué es lo que va a caer que siga a Jim Suriel que es la persona con mayor credibilidad en cuanto a asuntos de de cosas de lluvia y ciclones se habla en la República Dominicana y si no es suficiente con Jim Suriel que le pida a Han Lotaño un poquito de porque también Han le había dicho eso de eso que se iba a pasar. Vamos a una segunda a una segunda pausa. Retornamos con todos ustedes. Fernando no coja presión coja lo suave. Presión de que yo no puedo. Viendo Podcast Político en Luna TV Canal 53 en breve regresamos.